Sal 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 La experiencia Hace la diferencia Es la pundra del sol, es la pundra del sol Que se siente calor y es un ator con mucho sabor Con sabor, es un sol, con calor, llamador Con sabor, con calor, es un sol, buen combión Es un sol, con ritmo y combión, llamador Sensación y esplendor, es un sol, buen combión Es un sol, buen combión, llamador